El alegato de los abogados de Giselle Pelicó, víctima de violación durante 10 años, situó la falta de consentimiento como la clave para responsabilizar a los 50 acusados que abusaron sexualmente de ella. En un discurso emotivo, especialmente de Stéphane Babunó, uno de los abogados de Giselle, se explicaron los daños morales y físicos que sufrió esta mujer de 71 años, que pensó en el suicidio, pero que rápidamente decidió luchar para que la vergüenza cambie de bando, como dijo ante los medios. Algunos acusados alegaron desconocer que estaban cometiendo una violación o estar sometidos a Dominique Pelicó, el ex marido de Giselle que ordió los abusos, entre 2011 y 2020. El hombre que viola nunca es una víctima, le respondió Tajante Babunó, que también dijo que no hay posibilidad de error sobre el consentimiento sin ni siquiera dirigirle a la palabra Giselle Pelicó, que estuvo inconsciente en las violaciones que sufrió por culpa de las altas cantidades de somníferos, que le administraba su ex marido a escondidas. Por la mañana habló su otro abogado, Antoine Camus, que pidió al propio mundo judicial que deje atrás el machismo. En concreto, criticaba las estrategias de algunas defensas que se basaron en culpabilizar a Giselle Pelicó, cuestionando que hiciera nudismo en la playa o que tomara vino por las noches. Hasta que en septiembre de 2020 Dominique Pelicó no fue detenido, Giselle estaba convencida de que tenía un problema de salud y que podían morir. Ella pensaba en un tumor en el cerebro o en un problema neurológico debido a sus múltiples pérdidas de memoria. A pesar de las visitas médicas que hizo, ningún profesional supo ver que estaba siendo víctima de violaciones sistemáticas, hasta 200 según ella misma. El próximo lunes se retomará el juicio con las peticiones de penas de la Fiscalía que están previstas hasta el miércoles. La sentencia está prevista para el 20 de diciembre.